estoy aquí únicamente para ser útil estoy aquí en representación de aquel que me envió no debo preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer pues aquel que me envió me guiará me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee pues sé que él estará allí conmigo sanaré en la medida que le permita al Espíritu Santo enseñarme a sanar para todos los actores que me acaban de mencionar te invito a que digas esta oración si te das cuenta en esta oración lo que hacemos es entregar nuestra mente a la mente recta, a la mente de Dios y confiar en que él estará allí cuando yo lo necesito y que no debo preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer porque él siempre estará conmigo hoy vamos a hablar sobre el deseo más grande de mi corazón cuando descubrí el deseo más grande de mi corazón gracias a los maestros y chayas me di cuenta de que había puesto mi felicidad en el edificio incorrecto por ejemplo cuando era joven a los 16 años más o menos puse mi felicidad en mi cuerpo y en el reconocimiento externo entonces quería tener un buen cuerpo me puse a hacer ejercicio hice pesas y quería satisfacer a los demás era mi misión era complacer a los demás era el más guapo del salón el más ameno el más buena onda ganarme todos los méritos para recibir el reconocimiento de los demás y fíjate aunque fui el más guapo del salón en el primero de prepa yo me sentía muy mal yo no sentía plenitud ni alegría ni gozo sentía como que mi vida era un sube y baja un constante un constante ir en una montaña rusa unos días estoy bien y otros días quiero suicidarme así estaba y la razón es porque deposité mi felicidad en un dios falso en este caso fue mi cuerpo en este caso fue la el miedo a no ser aceptado ese era mi miedo no ser aceptado bien como no me funcionó esa estrategia decidí bajarme de esa escalera de haber subido hasta arriba según yo de ese edificio de la aceptación externa y de un cuerpo bello y me bajé de ese edificio porque dije este edificio no funcionó no me da plenitud que es lo que yo quiero y lo puse la escalera ahora en otro edificio el otro edificio fue cuando tuve 23 años más o menos cuando me gradué de la universidad mi otro edificio en el cual puse mi escalera hacia el éxito fue el dinero el dinero así simplemente el dinero cuanto más dinero mi mente condicionada me decía esto mientras más dinero tengas más feliz vas a ser y curiosamente mientras más dinero tenía más estresado estaba porque menos tiempo tenía entonces me di cuenta de que el dinero era una ilusión no me daba plenitud que es lo que yo realmente quería ese era el deseo más grande de mi corazón pero yo nunca me había hecho la pregunta cuál es el deseo más grande de mi corazón como nunca me lo había hecho siempre le preguntaba a la mente le preguntaba a mi mente qué necesitas qué quieres y mi mente me decía reconocimiento externo un cuerpo bello dinero y seguí preguntándole a la mente después de un ataque al corazón después de mucho estrés después de muchos desvelos por buscar el dios falso del dinero me di cuenta de que no me daba la plenitud y dije no no tampoco es este el edificio correcto y bajé de la escalera del éxito financiero y me bajé me bajé me bajé y me puse mi escalera ahora en la familia vamos a ver si formando una familia voy a ser feliz porque la mente condicionada me había dicho hasta que seas papá hasta que te cases hasta que logres un hogar es cuando vas a alcanzar la plenitud y esa es la promesa del ego que siempre te manda con objetos brillantes y parecen como que sí como que son los que te van a dar la felicidad pero ¿qué pasó? me casé y pasó la etapa del enamoramiento y me descubrí y yo la descubrí tal cual somos y me doy cuenta de que la princesa se convirtió en una rana y yo el príncipe me convertí en una rana en un sapo ni yo era feliz con las expectativas de mi ego porque decía mira ella no es lo que tú querías mira nada más tiene defectos 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 y ¿qué crees? que ella me decía a mí lo mismo tienes defectos tienes defectos tienes defectos tienes defectos tienes defectos siempre juzgándonos siempre atacándonos porque eso es lo que hace el ego Y como yo a los 23 años cuando me casé ya estaba bien bien cimentada mi mente condicionada, mi juicio que es la mente condicionada que etiqueta, compara, analiza y ataca, pues sufrí muchísimo porque no me daba la felicidad mi esposa. Y tampoco me la dio mi hijo, cuando nació yo pensé que iba a ser inmensamente feliz pero igualmente que cuando tenía 16 años era una montaña rusa, a veces mi hijo cuando estaba sano estaba muy contento yo con mi hijo, pero cuando se enfermaba, cuando me desvelaba, cuando no hacía lo que mi ego quería porque mi ego constantemente juzgaba y tenía expectativas y jamás aceptaba el momento presente. Yo ni sabía que era el instante santo en aquel momento, yo nunca me dio la tarea de aprender, más bien de desaprender, de disolver la matrix, jamás me dio la tarea, siempre mi mente y mi voluntad estuvo enfocada en satisfacer al ego, a la mente condicionada. Entonces, sufrí mucho porque no me dio la felicidad ni mi pareja ni mi hijo. Entonces bajé nuevamente de esa escalera porque me di cuenta de que tampoco la familia me daba felicidad, no me daba la plenitud que mi corazón siempre anhelaba. Y cuando bajé y me rendí es cuando sucedieron los milagros porque antes de ponerme escalera en otro edificio que mi ego me dijera ahora este, ahora aquel, yo dije no, necesito pedir ayuda a alguien que esté en plenitud, que esté en felicidad, que esté en gozo. Y encontré a maestros en un curso de milagros, en Gestalt y en el camino brillante, en los Isshayas. Y cuando conocí a Paco, por ejemplo, de la Gestalt, dije yo quiero lo que él tiene, yo quiero esa serenidad, yo quiero esa sabiduría. Y me junté a él y empecé a sanar mis emociones junto con él. Y podré resumir toda su enseñanza en una sola frase, date permiso de sentir. Y por muchos años fui a grupos de constelaciones familiares, silla vacía, círculo mágico y empecé a sanar mis emociones junto con un grupo maravilloso al cual sigo, en un grupo de WhatsApp sigo reuniéndome con ellos porque son mi familia de sanación. ¿Y qué crees? Cuando empecé a sanar, que es el nuevo edificio donde puse mi escalera, la sanación de mis emociones, de mi mente, de mi cuerpo. Cuando puse esa escalera en ese nuevo edificio, mi sanación, es cuando empecé a descubrir que sí me daba plenitud y que no me traicionaba ese nuevo edificio, que el éxito ya lo estaba logrando porque es el único edificio en donde sí encontraba plenitud, donde no sentía que me traicionaba nadie. Y después de estar varios años en terapia gestal, me fui a un curso de milagros y conocí a otra familia maravillosa, inmensamente amorosa. ¿Y sabes cuál fue la oración que me motivó a ir a un curso de milagros en un evento? En un equinoccio de primavera, mi amiga, mi buena amiga Coco, me entregó este papel con una oración que decía, está abajo un curso de milagros. Pero antes de leer abajo un curso de milagros, yo leí la oración y decía así. Dios Padre, permanece en mi mente desde el momento en el que amanece y derrama tu luz sobre mí durante todo el día. Que solo los pensamientos que bendicen permanezcan en mí y que cada hora recuerde de darte las gracias porque siempre estás ahí, siempre estás allí, presto a escucharme y contestarme cuando te necesito. Y que al caer la noche, descanse tranquilo y sosegado, consciente de tu amor y con la certeza de ser tu hijo. Hecho está. Cuando leí esa frase, le dije a Coco, ¿qué es esto de un curso de milagros? ¿Dónde puedo aprender esto? Y me dijo Coco, vente, vámonos, son todos los miércoles, es aquí en el Círculo Vallartense, todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, es con la maestra Magali. Y ahí empezó mi desaprendizaje de todas las cosas que yo había creído que existían, por ejemplo, la culpa, el pecado, el sacrificio, todas esas mentiras que antes yo creí que eran verdad, las empecé a disolver gracias a un curso de milagros. Y por supuesto, yo no sabía ni qué era el Espíritu Santo y cuando lo conocí realmente desde la meditación, dije, qué chido es esto del Espíritu Santo, me encanta el Espíritu Santo, es la neta del planeta. En pocas palabras, el Espíritu Santo es una mente en paz, que es omnisciente y omnipotente. Entonces, cuando le pregunté a mi maestra Magali, qué necesito para poder tener esta conexión con el Espíritu Santo que tú tienes, me encanta cómo tú nos guías Magali, dime qué haces para poder conectarte al Espíritu Santo. Y ella me dijo, medita. Y yo le dije, ¿y qué más? O sea, yo pensé que iba a dar una receta de cocina de varios pasos y me dijo, no, solo eso. Cuando vas al silencio, te conectas a Dios y al Espíritu Santo. No necesitas más que eso, meditar. Y en ese momento fue cuando decidí dejar mi grupo de un curso de milagros presencialmente, pero seguí yo en, fíjate, aunque dejé mi grupo presencial, seguí aprendiendo de Nick Arandes, Jorge Lomar, Jorge Pellicer y ahora Marta, no me acuerdo el apellido. Y yo nunca he dejado un curso de milagros, entonces lo dejé presencial, pero cuando Magali me hizo ese énfasis, me dijo, meditar, es la forma como vas a conectar con la mente en paz, toda omnisciente y omnipotente. Dije, tengo que aprender a meditar, me lo está diciendo una maestra congruente, congruente con la paz de Dios. Entonces yo dije, ¿dónde puedo aprender a meditar? Y me acordé que a los 23 años yo hice la primera esfera de los Hichayas. Entonces dije, yo la dejé por 13 años, es momento de retomarla. Y a los 36 años empecé a asistir de forma consistente a mi grupo de Hichayas, de los maestros Hichayas. Y yo podría resumir toda su enseñanza en simplemente una frase. Solo observa. Solo observa significa conviértete en el testigo silencioso, conviértete en el observador. Ya no hagas historias ni te enganches con los muchos pensamientos que tienes en tu mente. Los pensamientos son falsos porque son cambiantes, son temporales. En cambio el espíritu, el silencio, es la voz de Dios. Y eso sí es real. Cuando encuentro silencio en mi mente y paz en mi corazón, es cuando digo, no me hace falta nada, Dios ya me lo ha dado todo. Y en ese momento cuando aprendí a meditar gracias a su guía, tan amorosa y compasiva, cuando aprendí a meditar dije, este es el edificio correcto. Este es el edificio que siempre mi corazón había buscado por tantos años y hoy lo encontré. No son los viajes, no es la pareja, no es el dinero, no es un cuerpo hermoso, no es nada de este mundo lo que me da la paz de Dios. Es el silencio, es la quietud. Y el silencio y la quietud es lo mismo que mi espíritu. Son sinónimos. Cuando le di prioridad, fíjate, ahí está la clave de la felicidad. Cuando le di prioridad al deseo más grande de mi corazón, es cuando todo por añadidura se dio. Como dice la Biblia, Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia sino la paz de Dios? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia sino vivir en el instante santo? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia sino poner al amor como tu prioridad máxima? Cuando pones al amor, y la lección de hoy estuvo maravillosa de un curso de milagros, ¿qué decía la lección de hoy? Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es solo amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Si empiezo a meditar con estas verdades absolutas y empiezo a reprogramar mi mente con la verdad en lugar de con la mentira, empiezo a sanar y empiezo a percibir todo con amor y empiezo a sentir plenitud y empiezo a sentir gozo y empiezo a ser auténtico, sin máscaras, ya no las necesito, sin apegos. Me doy cuenta de que nací encueradito y me voy a ir encueradito. No me agarro a nada porque descubro en la paz y en el silencio todo. El silencio y la quietud me lo da todo. Todo lo demás es como un sube y baja. Siento a veces plenitud, pero después, ya que llego a la meta, vuelvo a sentir el vacío existencial. Es lo que sentía cuando tenía un cliente nuevo. Le decía Gaby a mi esposa, ¿qué crees? ¿Otro cliente nuevo? Y ella, yuhu. Y yo también, yuhu. Y luego le hacía la página web y ganaba el dinero y luego sentía el vacío otra vez. Y luego otro cliente, ¡Otro cliente, Gaby! Yuhu, yuhu. Y otra vez sentía el placer momentáneo y se iba, se esfumaba. Y hubo un momento en el que tuve 500 clientes y ni siquiera 500 clientes me daban plenitud. Porque para el ego nunca hay suficiente. Y me pedía más, 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 y para el ego nunca hay suficiente. Nunca se siente satisfecho la mente. Y escucha bien esta frase. La mente nunca podrá satisfacer a tu corazón. La mente jamás podrá satisfacer a tu corazón. Cuando eliges por el deseo más grande de tu corazón es cuando encuentras el éxito verdadero. La mente jamás podrá satisfacer a tu corazón. La mente jamás podrá satisfacer a tu corazón. La mente jamás podrá satisfacer a tu corazón. La mente jamás podrá satisfacer a tu corazón.